Ahí desde el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser y a ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren el riesgo grande que corrí sin saber que me fuera a dejar Con las dos alos cansada de esperar que viniera a mis brazos ser feliz Pero me acompañó fuerte y ella fui y se quedó conmigo Y en el instante aquel nos fuimos los dos Para mirarnos más de frente Y ahora me mira con su porte de señora y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte y ella se siente feliz a toda hora Porque le sobra tanto amor de mi parte y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó fuerte y ella al fin se quedó conmigo Y un aplauso que dice Alberto López ¡Va! ¡Va! ¡Aberto Listo! ¡Va! 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 ¡Gracias! Es un orgullo grande para mí Estar con un cariño de verdad Que solo viene al mundo para amar Para entregarse a todo y ser feliz Dios le ha concedido aquel amor Ese que había soñado en el ayer Ese que nunca dejaré perder Porque si no pierdo me falta el dolor Pero me acompañó suerte Y ella sí se quedó contigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirar los ojos Respira con su amor de mi señora Y me promete tanto que sea importante Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó suerte Y ella sí se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirar los ojos ¡Cuánto te quiero, Arjona! ¡Cuánto te quiero, Arjona!